Estamos esperando por un momento a Cristóbal Johnson, su 10º de apariencia para los Estados Unidos en 11 años, ese fue su momento. La verdad que al final terminó logrando la clasificación Maldini no de forma brillante, pero ya mucha velocidad cuando salen y además salen con mucha gente. Sí, 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 y sobre todo está dando también mucho paso a jugadores jóvenes que no tenían plata. Toda esta vez un envío bastante más peligroso de Gorriarán. Buen inicio de Uruguay, muy buen inicio de la Celeste. Barri, la pelota al final para que la vaya a jugar Jiménez, Jiménez que levanta el esférico, intentaba dibujar la chilena Cáceres. El disparo Godín y Edlin que salva en la línea de gol. Está rondando el gol Uruguay, insiste José María Jiménez. Sí, sí, excelente, intento de chilena de Darwin Núñez que es un jugadorazo, un gran delantero lo ha demostrado en el Benfica este año y también con la selección cuando ha entrado. Todas estas que están en el fútbol portugués, compartiendo equipo con coates que se han quedado en el banquillo. Carson Johnson. Cáceres calibrando ahí las... Es un poco de la historia de Estados Unidos, de la selección, pero en su época de Landon Donovan jugaba... Yo creo que el nivel de la selección de Estados Unidos era inferior a este. Y de posibilidades, yo creo. En la época de Alex y Lala, ¿te acordarás de Lala? Sí, sí. En la MLS. Un jugador de origen colombiano, Jesús Ferreira. Ahí sacó un disparo duro, es verdad que bastante centrado, pero en el arranque del partido Maxi esperando a que alguien llegue de frente. Tardó mucho en aparecer, jugarte, Cáceres. Otra vez el movimiento de Varela, esta vez sorprende jugando por dentro. Está rápido y están llegando los dos. ¡Suscríbete al canal! Cáceres. Cáceres. ¡Sensé, back in Johnson! ¡Grayed it out! ...fullbacks and overloads in the wide areas. So, Gororian has the ball here, and now he's got the run. What a great awareness and pass. The ball comes in initially, but it's the recycle ball on the second one. Watch this save here from Sean Johnson. Off, and he just stands, he waits, and then he gets the leg down and... ...comes off his shin in the end, I think, save from him and his biggest... He said it's been a long time coming for Sean Johnson to get this opportunity, but he wins MLS Cup with the... ...and the match officials here. It's Haji Wright couldn't hold that ball up. And it comes down for Nunez on the run. Adams trying to recover. Zimmerman slides in. Did he get a piece of it? Adams wanted Sean Johnson to come, and... ...got a lot to think about, a lot of planning, a lot of organization, a lot to do with his team. Get a goal today. This team's finished tied at one the last time they faced off. Whips this one in. Easy stuff for Johnson. About 90 seconds to go here. Zimmerman rises up to win the header, but it's hooked forward. U.S. now got to get back. Nunez brings that down. Nunez charging in. Cuts it for Cavani. And he played to Nunez, and I was thinking Nunez was going to take this strike, and it's Valverde just recognizes where the space is because Zimmerman had stepped in to make the challenge. I thought he was going to take it with...